Vamos a poner más ejemplos, esto no acaba aquí. Bueno, os pongo un ejemplo de nuevo. Imaginaos que estáis en una escena de 4600 Kelvin. Esto es una hora después de que ha salido el sol. Tenéis 4600 Kelvin. ¿Queréis respetarla? Bueno, si queréis una dominante cálida, tenéis que hacer un balance por encima, a más frío, para que la cámara compense con un cálido y refuerce ese cálido. Me iría 5000. Si lo quiero muy cálido, muy cálido, pues 6000. Cuanto más hacia arriba, más azul tiene que compensar la cámara, más rojo va a ser el filtro, más cálida va a ser la foto. Para 2800, el efecto análogo es poner un filtro azul. Compensar 2800 Kelvin de una bombilla amarilla es poner un filtro azul. Si no la tengo, si de verdad no la tengo, ese filtro azul existe en la cámara. Lo está poniendo. Voy a conseguir una foto azul. Estas fotos, estas dos fotos que vais a ver seguidas, están tomadas en el mismo momento. Una detrás de la otra. Pam, pam. Las dos. No ha cambiado la luz, no ha cambiado nada. Lo único que, mientras estaba ajustando, apagaron la luz del faro. Es el único cambio que vais a ver. ¿Qué he hecho? Aquí he puesto 3000 Kelvin. Le he dicho, cuidado que hay una luz aquí naranja. Mentira. Si es un amanecer nublado, esto es mentira. No hay luz naranja. ¿Qué ha hecho? Poner un filtro azul. Pues bueno, ya tengo mi dominante azul. Yo quería para esta imagen, pues ese azul de misterio, está el agua movida. Bueno, creía que venía bien y yo he elegido ese balance. Y la siguiente, pues la quiero cálida. ¿Por qué? Pues porque es un ejemplo para hoy. ¿Qué hago? Cojo mi balance y le digo 10.000. Y cuando le digo 10.000, ¿qué entiende la cámara? Pues que estoy iluminando con un azul bestial. ¿Qué hace ella? Pues me pone un filtro cálido bestial. Como es mentira, que no era tan azul, pues he conseguido un rosita cálido. Esto es lo que me permite entender el color de la luz. Claro, esto combinado con la dirección, con la intensidad y con la calidad, pues consigo dominar la luz, consigo definirla y consigo matizarla y consigo crear lo que yo quiera. Entonces el concepto difícil que nos está costando entender es el del color complementario. Es qué color, con qué color me hacen un blanco. Este es el problema que estamos teniendo aquí. Como hasta ahora tampoco os había preocupado mucho el balance de blancos, no estáis habituados a pensar en cuál es el color complementario. No sabéis que si yo a la cámara le digo azul y al flash le digo amarillo con una capucha, el resultado es blanco en la cámara. Esto no lo hemos hecho nunca y no sabemos que existe. Y esta es la ventaja de hacerlo con un método fotográfico y no informático. Porque luego no se puede hacer. Esto que os digo de que el flash tenga un color y el ambiente tenga otro, o lo haces allí o no sabes esto cómo hacerlo. Lo has perdido. Vamos a ver este ejemplo, que también es bastante ilustrativo. Fotos diferenciadas 5 minutos en la exposición. Es decir, estas dos fotos tienen una diferencia de 5 minutos en la toma. La primera, la de la izquierda. Hago un balance de 10.000 Kelvin en mi cámara. ¿Vale? ¿Qué era 10.000 grados centígrados en el cuerpo metálico? Un azul bestial. ¿Qué ha hecho la cámara? ¿Me ha metido rojo por un tubo para hacer un blanco? Como es mentira, tengo el filtro rojo, ya lo veis en el cielo. ¿Cómo he pintado de blanco todo ese redil? Poniéndole al flash el color complementario. Si le he dicho 10.000, me vas a poner un filtro azul, yo pongo un naranja a mi flash y estoy compensando esa luz. Perdón, en la primera no. En la primera le he dicho 10.000, tengo un filtro cálido y le he puesto un filtro azul al flash. De forma que cuando la luz azul llega a la cámara, que tiene un filtro cálido, se hace blanco. El filtro cálido lo vemos, lo podemos visualizar, porque está en el cielo. El cielo, que es donde mi flash no llega, está creado con el balance de cámara, con esos 10.000 Kelvin de cámara. Y cuando yo voy a pintar, pongo el complementario que es el azul en mi flash y cuando se mezclan, estoy haciendo blanco. Pues esto es difícil, pero esto es maestría en fotografía. Es decir, esto es dominar una situación. Esto es querer hacer un macro y que este plátano aparezca más amarillo y yo con la capucha del flash y el balance de mi cámara se hace del plátano más amarillo sin afectar al resto de colores. Tengo un dominio bastante grande sobre el color de la luz y esto no lo sabíamos hasta este momento que lo estamos estudiando. Y esto se nos pasaba desapercibido. Y aquel que trabaja en balances automáticos, ¡ay, mira que amanecer! Si yo estuve allí y aquello era rojo increíble. Bueno, pues en el balance automático la cámara coge el tono más claro, que a lo mejor es un amarillo, y lo toma como blanco y te está compensando todo el cálido del amanecer y lo está destruyendo. No hay forma de controlar el color de la luz salvo así. Claro, cuando disparas en RAW luego lo puedes modificar. Eso está claro. Tú modificas toda la escena. Pero ¿qué pasa aquí que estás mezclando tus luces en la toma? Tú no podrías hacer esto sin entender el color de la luz. Porque ¿cómo encuentras una capucha de color de flash complementaria? No sabes cuál es. Segunda foto. Yo le digo a mi cámara 2800 Kelvin. 2800 Kelvin. ¿Qué pasaba cuando calentaba esto a 2800? Que estaba rojo. ¿Qué me pone? Un filtro azul bestial. ¿Qué tengo en el cielo? El filtro azul bestial. ¿Por qué el cuco aparece blanco? Porque lo he pintado yo con un flash, con una capucha naranja. O casi roja. Cuando se ha mezclado el naranja del flash con el balance de cámara frío se hace el blanco porque son complementarios. ¿Preguntas? Sí, sí va a haber aquí preguntas. Puedo repetirlo todo desde el principio. Es importante entender esto porque ya lo estáis viendo en el resultado de las fotos. Cambia dramáticamente. Cambia bestialmente. Pues esto está en las cámaras de todos. En todas vuestras cámaras está esta posibilidad de hacer esto. Lo único que hay que hacer es entender el color. Primero, en el balance simple, que es lo que hemos visto aquí. Quiero un balance cálido, quiero un balance frío para una luz ambiente. Y segundo, a la hora de que yo mezclo ese balance de mi cámara con una luz que yo aporto con un flash. O con un foco. O con lo que sea. Que pueda tener control sobre el color. Una pregunta. Entonces, de acuerdo con los dos ejemplos que has puesto de las nocturnas, ya no nos valdría modificar el balance de color después a posteriori. No, no, no. Porque tienes que tener dos balances diferentes y compensados. O entiendes bien el color de la luz o eso ya en Photoshop no se puede hacer ni en el revelado no se puede hacer porque estás afectando a dos colores de la luz. Si te equivocas y crees que ese balance equivale a un filtro verde y te equivocas luego en Photoshop puedes recuperar uno de los colores pero el otro no. El otro va a estar o berenjena o verde o berenjena. ¿Hasta qué punto influye aunque vendrá la elección de los filtros el uso de los filtros los degradados neutros en la temperatura de color si colocamos uno si colocamos dos y por otra parte si queremos hacer fotos en blanco y negro? Sí. Bueno, el color de los filtros a pesar de que nos lo venden como densidad neutra no son de densidad neutra la gelatina tiene una carga magenta que ella sola no la nota es decir tú pones un filtro de gelatina o un degradado y no lo vas a notar pero en cuanto sumes dos ya vas a ver que el color magenta está predominando en la escena. Hasta aquí lo vas a poder dominar es decir si no quieres esa dominante que se produce donde está el tinte es decir en la parte de abajo donde el filtro es transparente no tenéis tinte y no se va a notar magenta pero en los cielos vais a notar que cuando utilizáis dos filtros degradados se suben mucho de cálidos entonces sin retoque esto no lo vais a poder conseguir con el balance sabéis lo que hacéis porque delante se quedará muy frío si queréis enfriar el cielo que está muy cálido muy cálido pero bajo no hay tinte magenta ni cálido pues vais a enfriar el primer plano la solución es no utilizar nunca más de un filtro de gelatina dos de gelatina ya darían esas magentas y lo que sí podéis hacer es combinarlos con los de cristal los de cristal son mucho más perfectos es cristal de calidad y no va a dar ese magenta entonces un filtro degradado con un filtro de cristal ya sea polarizador o densidad neutra va bien dos filtros de gelatina ya no entonces los de densidad neutra nunca los compréis de gelatina porque os anula poder combinarlos con un degradado los de densidad neutra siempre y todos los filtros que encontréis de cristal mejor de cristal y la segunda pregunta era la en blanco y negro sí pues afecta igual es decir si tú la cámara vas a hacer una foto en blanco y negro en JPG y le pones un filtro rojo cuando tengas una escena en sol tendrás un alto contraste si coges un verde y estás haciendo pues unos almendros con el suelo verde un día nublado vas a tener el mismo contraste que tendrías en la película en blanco y negro o sea que se pueden utilizar los filtros que utilizábamos para blanco y negro para luego ir a la ampliadora podemos seguir utilizándolos en digital o tenemos el mismo efecto y es recomendable saber cómo funcionan porque creo que la fotografía sirve para todo nos va a servir para todo entonces si queréis obtener una imagen lo más acabada posible en la fotografía para que luego el que quiera después retocar que retoque y el que no que le quede lo más acabada posible tenemos los filtros clásicos el naranja el rojo el amarillo el azul todos los filtros de color que utilizábamos para blanco y negro para luego ir a laboratorio lo podemos utilizar en fotografía de blanco y negro digital más preguntas vamos a ver si nos queda algún ejemplo por aquí bueno vamos a ver si con la siguiente lo entendemos también mejor no van arriba y abajo van al lado es decir el filtro que he puesto en el flash para esta foto de cielo cálido de cielo rojo naranja es el azul porque cuando se mezcla el naranja del balance de la cámara con el azul del flash están dando blanco y bajo he hecho un balance muy muy a fríos muy azul a 2800 Kelvin por ejemplo y cuando ese azul se mezcla con el naranja del flash produce blanco así es como hice estas fotos y esto es lo que hay que entender a ver una pregunta que lanzo al público para ver si lo vamos entendiendo imaginaos que tengo bueno se ha ido al sol hace un rato y tengo una atmósfera fría una atmósfera de 7000 Kelvin ¿vale? ¿cómo consigo calentarla? ¿cómo consigo hacer un poco cálido esos 7000 Kelvin? subo a 10.000 subo por encima de ese valor y estoy yendo a hacer un balance cálido le estoy diciendo que estoy iluminando con más frío ¿os acordáis de que cuando calentábamos el metal? 10.000 era un azul marino como ese azul es más azul que el de la escena ese filtro de compensación es más cálido y voy a tener un poco de calidez en la escena ¿vale? imaginaos que estoy a plena luz del sol 5500 Kelvin y quiero hacer la famosa hora azul esta del flicker ¿qué balance hago? 3200 3400 3600 la hora azul es un mito no es una hora a cualquier hora del día nublado tú consigues la hora azul a cualquier hora lo podemos hacer cuando queráis tú sales hoy a la calle y pones 3400 Kelvin y haces una foto y veréis lo azul que sale tanto más o menos azul como jugáis con el balance ¿qué pasa con la hora azul? pues que hay muchas personas que tienen el balance automático y la hora azul se produce cuando la cámara ya no es capaz de compensar ese azul fuerte que hay en la o sea cuando excede a 10.000 Kelvin la cámara ya no lo puede compensar y sale azul en automático pero tú lo pones en manual y le va bajando valores y aquello sale azul muchísimo antes y a mediodía tú haces un azul en un mediodía nublado cuando queráis y por último una cualidad de la luz que conviene conocer es la polarización la luz se puede polarizar se puede polarizar porque ponga yo un elemento que filtre una de las componentes de la luz que es perpendicular que es la responsable de que se polarice en la luz que es el polarizador el polarizador absorbe selectivamente esa onda y deja solamente la direccional entonces yo veo el paisaje iluminado pero he eliminado reflejos en el paisaje el polarizador actúa solamente en determinados momentos del día que es cuando tengo o de mi orientación con respecto a la fuente de luz que es cuando tengo el sol en 45 grados cuando tengo el sol tengo la máxima polarización posible si lo tengo detrás tengo cero polarización estoy poniéndole pues como un filtro de densidad neutra pequeño y cuando lo tengo de contra igualmente la luz no se polariza entonces tengo unos grados laterales que es cuando la luz realmente se polariza esto sería la absorción selectiva de esa componente tangencial de la luz que actúa de la siguiente manera con el polarizador elimina además todos los reflejos sobre superficies no metálicas es decir la calima la quita porque es una reflexión de la luz en partículas de humedad en el ambiente las hojas que ha llovido y están mojadas y aparecen blancas en la foto se elimina ese reflejo y aparecen muy verdes entonces cualquier superficie que brille y que no sea metálica un cristal el agua el polarizador va a actuar y va a eliminar los reflejos mucha gente dice que satura el color bueno claro si elimina reflejos el color aparece más puro con el cielo hay que tener cuidado porque claro si estoy trabajando con un angular muy extremo un 20 milímetros pongamos por caso estoy sacando una porción grande de cielo ahí la luz va a llegar con distinto ángulo porque estoy sacando muchos grados de cielo entonces el polarizador muchas veces me va a hacer como una especie de aro azul marino en una parte de la foto o en el centro según donde esté el sol y según donde apunte yo entonces con angulares extremos es mucho más recomendable utilizar un filtro degradado o un filtro degradado azul de uno o dos diafragmas o un filtro gris aunque no da el mismo resultado pero claro si hay nubes en el cielo el filtro azul ya no lo puedo utilizar porque se notaría en las nubes y ya tiene que ser un filtro gris de un diafragma de dos diafragmas mejor que el polarizador el polarizador se usa muy bien en las verticales aunque sea con angular porque la porción de cielo ya es mucho más pequeña y la polarización es más uniforme pero en cuanto saco pues muchos grados en la escena la polarización en el cielo cambia y voy a ver ese degradado esa gradación azul que no siempre está bien luego también la luz lunar está polarizada pero es otro tipo de polarización la polarización se produce también cuando la luz rebota en una superficie toda luz reflejada cuando estoy con un reflector o cuando estoy iluminando una escena con luz lunar esa luz está polarizada veréis que en la noche en la fotografía nocturna os saldrán muchísimos cielos con ese efecto de polarización de halo de viñeta o de densidad degradada en el cielo sobre todo en los cuartos en los cuartos creciente y menguante es cuando más se nota la polarización de la luz lunar bueno pues saberlo que sale por eso porque estáis trabajando sin saberlo con luz polarizada luego bueno aquí hay mucho contenido que lo veremos más adelante que es trabajar en estudio por ejemplo sujetos muy muy brillantes con doble polarización de la luz es decir polarizador en cámara y polarizador en el flash con la doble polarización de la luz elimina absolutamente todos los reflejos de la escena una salamandra de esta mojada una piel húmeda no hay forma de quitar esos reflejos de flash si no es con la doble polarización de la luz dem sponsors que lo să n'inclose de la luz la luz es que lo ser